¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a el episodio número 68 del Anecdotario de la Cotorriza. Siempre cuando de repente pasa que agarras cagando al invitado. Sí, 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 güey. Ya está, listo. ¡Hola! O luego hay banda que nunca lo ha visto, güey, y que se espantan de que lo hago como muy gritado. ¡¿Qué tal, amigos? Verga, ¿qué pasó? Sí. Amigos, este es un episodio muy chingón. Tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el señor Wherever Tomorrow. Acá, Gabriel Montiel. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Increíble momento. Un deyabú. ¿Cómo estás, güey? Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Increíblemente bien. Me siento con mucha luz. Sí, me siento con mucha luz. Muy pleno. Es como renacido, güey. Con marcas, güey. Como acabado de pedir disculpas. Como acabado de tener mucho trabajo. Qué bueno. Me da gusto. Ah, que nos daba risa. Estábamos platicando justo antes de empezar de luego las marcas. Cómo son luego muy sacatonas ante cualquier cosa cuando en realidad si lo ves desde ciertos puntos de vista dices, no mames. O sea, como las de videojuegos, ¿no? Sí. No, 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 que no me quiero ver envuelto en una polémica. Tienes grande fauto entre tus juegos. Sí. Puedes matar gente en la calle en tu juego. No, es que por haber hecho un TikTok medio raro. Sí, pero te estás vendiendo Call of Duty, güey. Oye, mato a gente en Medio Oriente. Pasa mucho, pasa mucho. Es bien raro el mundo de las redes. Hemos ido avanzando y experimentando a lo largo de lo que nosotros nos dedicamos, güey. Porque sí está muy cabrón, güey. O sea, este pedo de justo subí un TikTok, ok, la cagué, pedí disculpas. No, ya te vas a la verga. Ya no quiero que patrocines nada. Pero vendes granadas. Sí, sí, sí. Está mejor. Sí, vendes armas en otros lados, ¿no? Sí, qué mamá. Pero bueno, ya se sobrevivió a eso. Aquí estás. Acando, acando. Qué chingón. Tenemos un anecdotario que preparamos, no sé si tengas anécdotas al respecto, en donde convocamos a la gente a que nos dijera alguna situación que se le haya salido de control. Sí. Situación, peda, desmadre. La mayoría son como de algún desmadre que quisieron hacer y que dicen, verga, esto se nos salió de las manos muy cabrón. Seguramente grabando en tus épocas del crew, algunas mamás hicieron que se les salió de control, ¿no? Sí, sí. Una rápido. Algunas personas ya lo conocen, pero hicimos una madre que se llamaba Estaría Cagado. Yo soy, yo no soy como de los que hacen bromas. No me gusta. O sea, tipo Facundo, ¿no? O sea, que hacen bromas, pero aparte son reales. Ajá. Porque hay, la gran mayoría, tengo que decirlo, son actuadas, ¿no? La gran mayoría. Entonces, a mí no me gusta hacer eso por todo lo que sucede. Imagínate que la primer broma que quisimos hacer, que esa la planeaba un güey que nos estafó y otro compa. Que también nos estafó. Y otro compa. Y hagan de cuenta que era una broma en donde, vamos a suponer, tú le pides un taxi a Sloboski, ¿no? Que van a ir a grabar una cosa. Y el taxi. No mames, tú eres el de la cotorriza. Ah, qué chingón, güey. A ver. Entonces, iban así en el taxi. No mames, que mi hija es tu super fan. A ver, háblale con ella, ¿no? Así. Era como la broma del fan insistente. Ah, chido. Y ya después, güey, no mames, güey, aquí está, te lo juro, está a dos cuadras mi hija, güey. Vamos a saludar la dama rapidísimo. Y entonces empezó a culearse, ¿no? Empezó a culearse porque, o sea, como que la broma fue súper pendeja porque no le dijeron bien al güey. O sea, era como hacer el chiste de que era muy fan, pero empezó como de, nada más no te vayas a pasar de verga con mi hija porque tiene 15 años, ¿eh? Y no sé qué, y la madre. Y luego, ay, no mames. Ya, sí, sí, aceptó, mi amigo. Ay, todo buen pedo, güey. Y llegó. ¿Ir a casa de tu hija en lugar de mi destino para saludarla? Claro que sí. Y ya, el caso es que salió un güey y no te pases de verga, ¿eh? No te pases de verga, ahorita vas a ver. Entonces, el güey pensó que lo iban a secuestrar, güey. No, te pases de verga, güey. Entonces. Ustedes estaban como de cerca viendo que. No, 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 eso ya fue después, o sea, el güey. No, se nos olvidó la broma. De hecho, no la grabamos, solamente era por chingarlo. El güey llegó y lloró, güey. No. Sí, pues no mames. Aparte, pobre, güey, accediendo a ir a tomar una foto con la hija del taxi. Sí, sí, sí. Eso sí es algo. No mames. O sea, creo que sí salió. Este, creo que no. O sea, creo que en el momento sí, pero como que también comprendió que, que pues no era nada para nada la intención, ¿no? Es como, como la de, no me acuerdo si fue en Jackass 3, en la que le dicen a, no sé si es Danger Aaron, que tiene que fingir ser un terrorista y asustar a un taxista. Y le ponen pelo público de barba, güey. Sí, güey. Sí. Pero al taxista le dicen, o sea, cómo va a estar la broma y lo acaban secuestrando. Lo meten en la cajuela, güey. No, no, no. Qué broma. Sí. Qué nivel de broma. Ya que hacer una mamada. En tantos niveles, porque después de todo lo que le pasa y el güey ya frustrado, llorando, que pensó que le iban a secuestrar. Ay, por cierto, tu barba son todos nuestros pelos púbicos. A parte, lo que me mama de la broma es que cuando se lo están poniendo, le hace el güey para ese pelo púbico. Se maman. Y no, hay bromas que salen bien mal. No sé si sea real, pero yo me acuerdo de más, Chavillo, haber visto un video que sí me impactó, de que tenían la broma de que metías algo al musano. El musano te lo regresaba y agarra la pistola y pa, pa, pa. ¿Ustedes qué creen? ¿Será cierto ese video? Yo creo que no es cierto, porque creo que en el internet, en ese tiempo, todos confiábamos en el internet. Sí, eso sí. Y nos jugaron muchas, muchas bromas así. Sí, o sea, yo por lo que creo que podría haber sido cierto es porque sucedió en Rusia, güey. Yo por lo mismo también decía como, no me la creería en Estados Unidos o acá, pero en Rusia siento que sí, no sé. A mí en Rusia, en Rusia, en clases una vez, cuando estábamos, cuando estábamos estudiando el diplomado de criminología y criminalística, estábamos clavados viendo videos súper ojetes, güey, así ojetes. Y un día me mandan el de Two Guys One Hammer, ¿sabes de qué te hablo, Barry? Es que Barry es igual que ella. A él también le gusta ver esas cochinadas. No mames, ese pinche. ¿A ti te gusta el gorro? Me cae. No sabes, luego de repente ella te dice, checa. ¿Y tú? Y es como un cabrón así, se atora en una licuadora y se lo llega así. Y este, este, en lo personal, es el que más me ha sacado de pelo, güey. No mames, ¿a ti? Descríbelo, pero así. Sí, claro. Yo también. No tan, sí, no censurable. A grandes rasgos, son dos güeyes rusos que van con un desarmador, güey, grabando, encuentran un vagabundo que está dormido y con el desarmador, güey, a la verga. Sí, güey. No, no mames, no mames ese video, güey. Me acuerdo cuando me lo pusieron, fui como, ¿por qué me pone eso, profesor de penal? Sí, es como, qué verga. Está cambiando, güey, ¿para qué vas lo loca que está la gente? Nada más me lo hubieras contado, güey. Sí, no, no mames. Por eso creo que ese pudo haber sido real, pero también lo que dices, güey, en esa época todos nos lo creíamos. Sí, la verdad es que yo sí pensaba que el pingüino sí le dio un zape al otro pingüino. Y se había peleado un güey con un oso. Que si hay uno real, güey, del canguro, que el güey que defiende a su perro del canguro, güey. Me metí un pinche vergazo del canguro. El güey sí me dolió. El canguro hace como, no, ya estuvo. Está bien, vale, le metí un vergazo. Ay, mi idea es muy buena. Aparte, físicamente, los canguros sí se ve que justo están hechos para verguear, porque aparte están mamados. Pues pelean, ¿no? Pelean, güey, pobre. O sea, sí, les ponen a pelear. Les ponen sus guantecitos. Afortunadamente ya no se hace tanto, pero hubo una época en la que casi que para eso existían los canguros, para meterlos a rings con personas que se agarraron a vergazos. Como los burros en Tijuana. Andale. Que los empedaban, ¿no? Sí, güey. En Acapulco también, ¿no? Estaba el burro de quién sabe dónde. No, mames. Era muy famoso en los noventas. Yo había escuchado de Tijuana, el famoso donkey show. Pero en Acapulco en los noventas o en los ochentas era muy famoso el burro de quién sabe dónde, que era el lugar. Van Rankin. Ese. Al que ponían peda en casa de Luis Miguel, sí. Por ahí va, pero es un güey. Es un güey. ¿Tú has vivido alguna cosa que sí te haya salido de control? Güey, sí. Una vez hice una fiesta. Creo que ya la conté, pero una vez hice una fiesta porque estábamos vendiendo la casa en la que yo crecí. Y entonces para mí la forma de despedirla antes de que entregaran la casa era hacer una pedota. Ya estaba vacía. Entonces hice una pedota. Hice. Me acuerdo que acababa de ver la peli esta de. ¿Project X? No, no, no. La de. Contra tú en el ano. No, la de Will Ferrell con el hermano de Owen Wilson. Que hacen como una fraternidad o algo así. Hacen una pedota y le ponen algo palusa. Y entonces yo hice un rica palusa. Imprimí flyers, güey. Los di en la escuela y la verga para que la gente se enterara. ¿Y la prepa? Ajá. Y se me salió de las manos. ¿Hace tres de primaria? Se me salió de las manos muy cabrón. Empezó a llegar gente que yo ya ni conocía, güey. O sea, en un principio era como gente de mi año de la escuela. Luego, ay, los del año de arriba. Ay, los del año de abajo. Ay, también vienen los del rugby. Ay, también. Y entonces de repente. Ay, la familia de Michoacán. Y de repente era una peda enorme, güey. En la que pasó de todo, güey. Y gente se encerraba en los cuartos. Y entonces como que yo tenía la responsabilidad de si a alguien le pasa algo de esta peda. Aparte ya te la estás pasando de la verga por ese entonces. No creo que se vaya a vender la casa. Exacto. Sí, güey. Entonces ya andaba preocupadón. Pero pues, en fin. O sea, todo el mundo se puso hasta su verga. Hubieron putazos. Este, hubieron gente llorando. O sea, ¿sabes que está pasando tantas cosas que dices? Ya, no sé si van a meter a la cárcel mañana por haber puesto la casa para esta peda. Al siguiente día todavía encontramos un güey entre los arbustos, güey. Yo y dos cuates estábamos. No mames. Estábamos limpiando la verga. Y se ven dos piecitos salir así de unos arbustos grandotes. Y esos piecitos. Y un cabrón. ¡Venga, qué buena peda! No mames. Ya, ya, horas después, güey. La mía fue una estupidez, güey. Me acuerdo que es de la que más me cagaron, güey. Creo que ya la conté una vez en la cotorrisa. No sé si sí. Porque tú igual finges que no te la he contado. Yo tengo memoria de Dori. Ni siquiera finjo, güey. Soy Dori, cabrón. Sí, siempre se emociona. Ya se la contó, Chobis. De repente me dice, yo que me llamo José Luis, no te pasé. No te llamas, eslobo. Una vez me acuerdo que íbamos mucho al departamento de mis abuelos maternos. Y el patio que tenían como para... Pues como las áreas comunes, güey. Lo acababan de impermeabilizar. Todo el patio lo impermeabilizaron porque la parte de abajo se estaba inundando. Entonces acababan de impermeabilizarlo, güey. Tenía tres días. Entonces mi hermano y yo bajamos allá a jugar a los columpios. Y veo, pues el impermeabilizante ya seco, güey. Pues lo puedes desprender fácil. Entonces entre él y yo... Como perro. Y empezamos a desprenderlo. Y es como, mira, hice un gallo. Y así lo desprendemos, güey. Y nos íbamos al piso de arriba del depo de mis abuelos. Y lo veíamos desde arriba. No, todavía le falta. Y empezamos a desprender todo el impermeabilizante, güey. Me acuerdo que obviamente llegó el... ¿Cómo se llama? El administrador. Nos puso una cagotiza, güey. Mi abuelo se puso bien pendejo. Mi mamá tuvo que pagar el... Güey, eran como... No sé, güey. 90 mil varos de impermeabilizante. ¿Qué? Sí, güey. Es que era gigante. ¿Impermeabilizaron con oro, güey? Güey, yo creo que... ¡Qué verga! Es que, güey, es de un edificio, güey. Ah, o sea, ustedes estaban recreando al cabrón de Arta Attack. Sí, sí, tal cual. Imagínate que del sexto piso decíamos... ¡No, todavía no aparece el gallo! Y lo arrancamos. Grabando con su celular. ¿En dónde creen que ponga estos vasos? ¿Dónde creen que voy a poner esta paloma? Sí, güey. Pero de niño no mides tus mamadas. También me acuerdo una vez que aventamos... ¿Pero qué edad tenías? Como nueve. Como veinticinco. Una vez también me acuerdo que... Como hace un año. Empujamos un coche sin freno de mano, güey. Se fue hacia la verga. ¡Upa! Sí, güey. Eso está mil veces peor, güey. Sí, güey. ¿Y chocó? Sí, güey. Chocó con una camioneta de enfrente de algún vecino. Nos hicimos súper pendejos. ¡Ay, no está cagada! ¡Vámonos otra vez para adentro! ¡Ay, pinche vecino! ¿Para qué lo dejas así? También, güey, ¿no? ¿Para qué le quitas el freno de manos? Yo de como maldades hacia vecinos... Sí, sí llegué varios 15 de septiembre a volarle sus buzones con palomas, güey. No. Me mamaba. Pero el buzón es más de cosa gringa, ¿no, güey? Yo no conozco un vecino con buzones. No, el de México sí hay. O sea, no el buzón de película que está como un palo afuera, sino el típico que está como pegado a la reja que es de metal. Que se escucha más cabrón. Ajá. Ahí le metes una paloma chida, güey. Y así como el efecto mariposa, ¿no? Y el metal se hace ¡pah! Y se escucha muy, muy pasado. Yo me acuerdo de uno con mi hermano. Los poníamos en las casetas de teléfono en donde está el... Donde cuelgas. Ajá. La ponías ahí, colgabas poquito y le prendías a la imos y ¡pum! Salía volando a la madre. Eso sí, güey. Sí, éramos muy vándalos. Así dos veces fueron a hablar y sí. Una llamada muy expresiva. El pedo era cuando alguien estaba usándolo, güey. Se lo teníamos que poner en el bolsillo, güey. Eso me traumó del efecto mariposa. Cuando pone la paloma y va la chava con su hijo recién nacido. Que nada más se quedan viendo cómo explota. Oye, pero se me hace una mamá. O sea, yo ya pensando dije, güey, ¿qué paloma era, güey? Para que explotara y le hiciera daño al bebé, güey. Sí, eso sí. Yo no conozco una así que... Tú como mamá no hayas escuchado el... Como que... ¿Por qué mi buzón está haciendo así? Para los que no saben de qué chingados hablamos, oye una película de hasta un coche que se llama El Efecto Mariposa. Muy buena. Verguísima. Y una de las escenas entre los chavitos hacían maldades y uno de ellos agarra un cohete, lo pone en el buzón y se ve cómo se acerca una señora con su hijo recién nacido a abrir el buzón. Y huevos. Pero sí, sí. O sea, ¿por qué chingados abrirías ese buzón, güey? O sea que... ¡Ay, ya me llegó mi hielo seco! Sí. ¡No mames, güey! ¡Ah, mi manguera abierta, huevo! Sí, no mames. A ver, vamos a empezar con las anécdotas de este pedo de algo que se haya salido de control. La primera es de Jorge Tron. Un camión de bimbo me llevó a mi casa. No suena que se haya salido de control eso. Pero la cosa es porque lo acabó llevando a su casa un camión de bimbo, yo creo. ¿Qué onda, cotorros? Esta es una anécdota que hoy en día es muy cagada y un chiste entre mis cuates y yo, pero que en ese momento a mis papás y amigos no les hizo tanta gracia. Está un poco larga, pero espero les guste. Ok, ya la introdujiste así, súper cabrón. Rondaba inicios del 2018. Yo estaba mamado de por fin ser mayor de edad y nadie se sacaba de los antros. Nadie me sacaba de los antros. Pues una vez de esas, iba a mi antro favorito, Apotec, en la Roma. A mí no me encanta ese antro, güey. Ya no existe. Me suena, me suena. Creo que alguna vez fui. Apotec era como, vamos, Apotec, ¿no? Era como muy... ¿Pero hace qué, 2018? Sí, sí, no. Según que todavía estaba abierto. Bueno. Es que también yo sigo a Buenos Aires. ¿Cuáles ibas así en épocas de...? No, mames, no, güey. ¿No? O sea, sí. Si eras ir a Bull, ¿no? Sí, claro, güey. O sea, hasta pena me daban aquí. No, pero... Bull era buen desmadre. Sí, era Bull era... O sea, así... 60 boletos de feria, güey. Así te entrabas a Bull, así entrabas a Bull, así. Sí. Así... No, pero sí. ¿Y enrique, papá? No, fue... Así entrabas es, papito. Aparte, Bull lo que era chico no era cuando eran noches de homenaje a... ¿No? Que bandas que no tenían ni verga parecido. O de repente sí te tocaba que tocaran bandas chidas. De repente... Y se tocó ir a empedar y que tocara molotov, güey. Es que ese era el chiste, güey. Con 300, 500 baros, 600 a lo mejor. Pero era una peda en un antro con gente chida. Y molotov, plastilina, amigos invisibles, panda. Sí, era bueno. Y nunca te pasó así el güey de... Ahí está Weber, es un picho pendejo. Hay que ir a romper su mano. ¿Sí? Que te quisieran... De hecho, contaste en TikTok hace poco algo así, ¿no, güey? ¿Qué es? De un güey que... Ah, sí. Que de milagro... Ese fue en... Ay, ¿cómo se llama? Es un antro súper mamón que está allá por bosques. Eh... Sense. Sense. Ok. Ahí. Fue en Sense. Los dos cuáles se canta. ¿San? ¿Quién te tocó, Ramiro? Güey, amigo. Creo que me contó la anécdota de Jimmy. Sí, me tocó resumido. Estaba ahí. Luego una... Yo iba con unos amigos. Me topé con una amiga. La amiga estaba con otra mesa. Y en esa mesa había una chava que medio estaba bien. Y aparte me estaba como medio hablando. Ah, sí. Y me junto. En eso llega otro güey y me dice... Sácate la verga de aquí, güey. Y le digo, bueno. Ok, güey. Ok, güey con Rolex de oro. Claro que me fue. No, entonces me fui. Y el güey de seguridad me conocía y me dice... Perdón, güey. Pero pues ya sabes cómo son. Sí, sí, sí. Y el güey me fue a ver. El güey que me abrió me dijo... Güey, eres un güey muy inteligente, güey. Nos vemos. Cuídate mucho. Así. Verga. Y ya, pues obviamente era de esos pesadones. De esos güeyes. Sí, o sea, era como amenaza de qué bueno que te fuiste rápido, ¿no? Sí, sí. Pero como que se sacó de onda. Porque por lo general, o sea, la neta... Si alguien va en la calle y te dice... Oye, vete a la verga de aquí. Tú sí le rompes. Sí, es que pedo, güey. ¿Por qué? ¿No? No le pregunté. Le dije, va. Bueno, sí. Pero también, o sea, vivir en México te da un sexto sentido. Cabrón. De esta chava viene seguramente con alguien, este güey. Y lo que menos quieres es un pedo así. Si no, pregúntale a caballas, güey. Sí, sí. No, no. Nada de eso. No, para mí es claro que sí, señor de Mocasín con piquitos. Claro que sí. Ya me voy a la verga. Ya conté. Esto no sé si lo he contado. Obviamente no voy a decir quién. Pero también me pasó en Cancún. Entrando una vez a... Esta no la has contado. ¿No la he contado? Sí, sí. Ok, una vez en Cancún entré. ¿Qué antro fue, güey? En Cocobongo, ¿no? No, 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 no. Fue... De esos que hay un chingo, güey. No. Son un chingo. Hay un chingo de cadenas de eso. Varecito. Ah, bueno. Entré yo a Varecito como a las 3 de la mañana, güey. O sea, fuiste a Cancún a Varecito. Ah, Varecito. Imagínate donde acabó la pera, güey. Y eso fue porque Cocón dijo que estaba padre. Y es como si te vas a Estados Unidos y te compras algo de... Hay güey en el aeropuerto, güey. Sí, güey. Yo quería ir a Cocobongo porque es mi lugar favorito sobre la tierra. Mi mamá. No, Cocobo dijo, no, Varecito está padre. Y yo ya estaba hasta mi verga con Gon Curiel. Ah, que no lo dejaron entrar porque se les puso bien. No lo dejaron entrar porque Cocobo se había puesto pendejo unas semanas antes. Y Cocobo dijo, ok, sí, tienes razón. Entonces ya pasamos Gon y yo. Estábamos echando desmadre. Yo ya estaba pedísimo. Y en el baño, güey, estoy meando. Y voltó a ver un cabrón. Y traía unos tenis bien chingones, güey. Y yo en mi pedazo y demasiado asociable. Le dije, está bien verga los tenis. Y ya volteé al güey y me dice, no mames, es lobo. Que la chingada, vente a mi mesa, vamos a chupar. Y desde que llegué a la mesa y dos güeyes estaban armados con pistolas de oro, dije, esto está raro. Esto está raro. Esto no es algo de Varecito. Así tal cual, güey. Me sacó un tequila y me dice, ve que tequila es. Y yo estaba hasta mi verga, güey. No sé, tequila. Supongo que era algo muy cabrón. Y entonces ya me da shots y la chingada. Yo estaba bien mareado, güey. Gon se da cuenta que yo ya estaba ahí raro, güey. Y mira la pistola de mí. Que es lobo ya traía una camisa de Versace y una cadena de oro. Girando. Ya lo había disparado un pesero cagado de risa. Sí se siente chido, güey. Tenías razón. La verdad es que el güey conmigo se portó poca madre, güey. Me pidió fotos. Luego se quita los tenis, que eran unos Fendi como de 30 mil baros. Me dice, fírmalos. Y yo, ok, señor. Claro que los firmo. Me da un plumón, güey. Todos tenían acceso en ese instante. Entonces ya los firmo, se los pongo. Me dice, vente, vamos a seguirle en mi yate. Y ahí hice cuando dije, ya vale, verga. Entonces Gon, súper buen pedo, se acerca y dice, oigan, se le está pasando poca madre con nosotros. Creo que es momento de llevárnoslo. Y el güey se le pone medio pendejo y dice, se queda aquí. Y yo, verga. Y yo en mi mente dije, Gon, entiendo que si ahorita quieres correr, está perfecto. Y Gon, güey, súper buen pedo y con unos huevotes. Dijo, me dije que me lo llevo. Así, güey. Y yo. Ay, qué chido, Gon, por el que en paz descanse. No, güey. Es que también ya ese güey trabaja en multimedia. Es como chingados. Tiene conectos más pesados. El güey se lleva con chabana. Según yo, le sacó la foto con chabana. Dije que me lo llevo y seis enanos. Y entonces el güey dice como, ok, pero como que agarró el pedo. De verdad, güey, súper buen pedo. Sí, me contaste que un tipazo. Era hijo de alguien muy, muy, muy pesado. Después me lo confesó. Y en la peda ya me dijo, te voy a confesar algo. Lo que sea que tenés de Cancún, me pides a mí. Y le dije, ah, eres de aquí. Y me dice, no, soy tal. Y yo, todos somos personas. Eso fue lo único que se me ocurrió decir, güey. Robert Cancún. Algo así. Muy pesado, güey. Y me pidió mi número, güey. Me marcó. Le dejé una llamada perdida. Y al día siguiente también me invitó. Él dije, güey, me encantaría. Pero y esto es Israel. Tenemos show en Playa del Carmen. Y hasta ahí quedó la conversación. Pero le agradezco hasta hoy a Gon, güey, que yo no sé qué hubiera pasado si me voy a enseñarte. Aparte hasta tu verga. Hasta mi verga. Que se me ha salido una imprudencia, güey. Exacto. Querer quedar yo bien. Un comentario que no le haya gustado. Un comentario de su lobo. O que te quieran dar algo que no sabes qué pedo, ¿no? Exacto, güey. O sea, que a lo mejor toda la peda hubiera sido bien y alguna pendejada hubieras hecho tú ahí ya. Exacto. Ya más sentado en confianza. Exacto. Imagínate, préstame tu tigre. Pichito, 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 pichito. Sí. Está padrísima su pantera. Sí, güey. Estuvo un cabrón. Gracias, Gon, por salvarme la vida o evitar algo horrible. Eso se te pudo haber salido de las manos, justo. Sí, güey. Tal vez hubiera estado grabando videotas sin una oreja. Pero a ver, ni siquiera leí la de este, güey. Ah, verga, claro. Estaba en la poteca. Algo de mismo, sí es cierto. Yo soy de por lo más verdes, rumbos que Ricardo conocerá todos, güey. El va a ser de lo más verdes, es la verga. Entonces, camino allá, empecé a echar el trago con mis amigos y llegamos ahí a Jaladones. Yo tenía el corazón roto, entonces andaba de loco y desconociendo y desconociéndome cada que salía. Pues como los cadeneros ya me conocían, pasamos rápido. Entramos, pedimos mesa y todo normal. Pero de un momento a otro yo estaba en la barra haciendo amigos, cuando de repente no recuerdo nada. Mis amigos me estuvieron buscando horas y horas, hasta que llamaron a mis papás y los cadeneros le dijeron. Ah, sí, el güerito que siempre viene. Sí, se fue con unos amigos en una camioneta. Y ahí como papás y dices, verga, güey. No, mami. Sí, ya valió pito. Qué tan bonita estaba la camioneta. Como que si la camioneta está culera, dices, fue uno de sus amigos. Pero si se fue en una escalade nueva, ya valió, verga. Pues obvio, cuando les dijeron eso a mis papás casi se infartan, claro. Pero pues ya sin poder hacer más, regresaron a mi casa. Yo alrededor de las seis de la mañana retomo mi conciencia y estoy tirado sin celular ni cartera junto a una gasolinera. En Tepito. Yo, asustado en mi peda, pregunté a los de la gasolinera que cuáles eran los taxis más cercanos y me dijeron que a dos kilómetros. Mi buen pedo jamás iba a caminar dos kilómetros porque si ya la había librado una vez, ahora sí me iba a tocar chorizo. Si me atrevía a caminar. ¿Qué es lo que los taxis los puedes pedir? ¿Una gasolinera en Tepito? Pero no tenías él, ¿no? Además no tenías él. Ah, ok, ok. Sí, claro, exacto. Así que en mi lógica comencé a pedir a Ventona camioneros y traileros a cambio de una buena compensación económica. Pero todos me mandaron a la verga hasta que llegó mi salvador, un camión de bimbo, a echar gasolina. Yo ya llorando le supliqué que me llevara y le daba lana. Pues él muy cordialmente aceptó y así fue como a las ocho de la mañana. Llegué en un camión de bimbo sin dinero ni celular y sin idea de lo que me pasó ese día, pero con lo cual me siguen molestando todos hasta el día de hoy. Ah, es buena anécdota, güey. El güey de bimbo se rifó. Aparte está cagado. O sea, siento que hasta atrás se ve mamón llegar en un camión de bimbo a donde quieras. Imagínate que sí. Imagínate que llega, güey. ¿Quién te trajo? Pues y se va desvaneciendo. Y nada más queda un gancito dorado en el piso. Es el espíritu de la Navidad. Estamos en abril, pendejo. Ok. No, ese chofer falleció hace 30 años. Se dedica a darle aventón a los desborrachos. A ver, yo quiero leer una muy chiquita. O sea, me voy a aventar dos porque una está muy cortita, pero está cagada. Nos pone Mike Calderón Jr. Una vez estaba tronando cohetes en la central de Abastos de Celaya. Uno de esos cohetes chocó contra una pila de mil cohetes más y todo empezó a explotar. Lo llamaron el Domingo Negro. No mames. Lo llamaron el Domingo Negro. No mames, güey. Es que los cohetes, los cohetes. Yo creo que entre los empleos más peligros del mundo sí deberían de incluir trabajar ahí en la... ¿Cómo se llama este pueblo en Tualuca? Tultepec. Tultepec, güey. No mames, cada... Güey, yo me acuerdo por lo menos que eran seis meses a Dóriga. No, no, Jack. Tultepec. Y siempre les sorprende. Y siempre les sorprende, güey. Sí, sí. Y siempre es por la misma pendejada. Exacto. No, ya dijeras, no, es que ya han tenido mala suerte por cosas distintas. Siempre es la misma puta razón. Y no hacen ningún cambio. Ya nada más se preparan. Sí, como cada medio año explota todo el mercado. Pues como lo que acaba de pasar. ¿Dónde fue, güey? ¿En Líbano? Ah, es una fábrica de palomas. Sí, pendejo. Se cimbró el mundo, güey. Ah, ya, ya. Ya tienen un ratillo, ¿no? Pero sí, sí. El video se ve muy pasado, güey, no mames. Justo, güey. No, no mames. Era como fue de Michael Bay, ¿no? Sí. No, y cuando explotan fábricas de cohetes se ve bastante distinto a eso, güey. Sí, esa madre fue un gas, ¿no? Seguro fue algo. Una fábrica de cohetes, estamos pendejos, pero no mames. No, pero sí se vean que fue uno. No. Según yo, que fue un balonazo. Fue una como... Un balonazo. Se cayó un gordo. Que según esto, había llegado un barco. Esta es una mamá, tal vez. Igual me van a decir que soy un pendejo, pero bueno. Cualquier cosa te lo dijo Rick. Llegó un barco a los años no sé qué, güey, así 60, pero no tenía permiso y la mercancía y ahí venían como un pinche líquido o gas, no sé qué chingados. Y como no lo pudieron sacar, se quedó ahí guardado durante 60 años, una mamá así, o 40, no sé, una mamá así. Y ahí se quedó y no tomó. ¿Cómo crees? ¿Qué traes ahí? ¿Una bomba atómica? No, puede pasar. No, no quiero quedar aquí 40 años. No mames. No te pases de mierda. Es que yo creo que ni la gente que trae eso dimensiona el putazo que es, güey. O sea, hace mucho leí la entrevista del güey que iba en el Lona Gay, que aventó la bomba en Hiroshima. Güey, que nunca pensó. O sea, el güey pensó que iba a aventar una palomota. Ay, sí, güey. Y huevos, güey, cuando jala el avión así para adentro, como que hasta los gringos dijeron, no, así nos pasamos de verga. Aparte ya había acabado la guerra. Sí, güey, no dimensiones esas mamadas, güey. No, claro, güey. Qué puta locura. A ver, date la que es más grande. Ajá. Ah, qué pasó. Ya las cacho, güey. Te encantan, güey. Esta nos la pone María Bucio. Y mi diente busca en la cubeta. Ese es el título. Un guía me metió en un avión y soltó una... Nos la pone María Gay. Sin anónimo porque esta historia ha sido contada muchas veces. Espero la lean. Acababa de entrar a la prepa y tenía algo de tiempo que no veía a mi mejor amiga de la secundaria, por lo que nos pusimos de acuerdo para que viniera a mi casa. Resulta que el día en el que vino, mis papás no iban a estar un rato. Se fueron a una plática católica junto con mi hermana y una prima. Entonces, ya estando a solas, me dice, ¿y si tomamos alcohol? A lo que yo le respondí, ¿y de dónde lo sacamos? Y me dice... Tengo vino de consagrar. Sí. Suena bien teto todo. Y me dice, no te preocupes, le decimos a mi novio que lo traiga. Y yo de, bueno, va. Llega a su novio con una botella de Red Label y unos cigarros. Nos las da y se va. Empezamos tranqui en el jardín. Le dije que teníamos que tirar la botella. Qué raro, aunque el novio se la dio y se fue, ¿no? Sí. O sea, se ve que este novio era como el güey que ya está en la universidad. Sí. Y que le sacó una morrita de secundaria. Sugar. Exacto. Llega a su novio. Empezamos tranqui en el jardín. Le dije que teníamos que tirar la botella en el bote de basura de afuera del fraccionamiento para que mis papás no la descubrieran. Y ella, sin problemas, me dijo que sí. Pero empezamos a shotear. Y yo, la verdad, me sentía bien. Pero después de cinco minutos, volteé y mi amiga estaba dando vueltas en el jardín cantando y bailando. No le tomé mucha importancia y le seguí en el desmadre. Unos momentos después, vi la hora y le dije, ¿sabes qué? Ya hay que ir a tirar esto y bañarnos antes de que lleguen. Fue el peor error del mundo sacarla de la casa. Se nos subió más con el airecito, jaja. Pero logramos tirar la botella y regresar a casa. Al llegar, se metió al baño y de repente me dice, güey, no me bajes los calzones y ya hice pipí. Y yo de, no mames, pues déjame regalarte unos chones. Ni modo que andes toda meada. Y así fue. Se puso los míos. Eran nuevos, ¿eh? Y le puse los suyos en una bolsita de plástico para que se los llevara. Yo todavía tengo unos tuyos, güey. Cuando me puse este lano aquí, ¿te acuerdas? Sí, es cierto. Después nos subimos... No me cagué, ¿eh? Yo lo diría. No, no. Después nos subimos al cuarto para que se medio enjuagara porque ella estaba peor que yo. Me espanté porque no funcionó. Y cuando la quise bajar de nuevo a la sala, me marcan por teléfono afuera de mi cuarto. Mi mamá tenía una caminadora con una cubeta de la limpieza encima. Al contestar el teléfono, se me cae de boca y ni las manitas metió, pero estaba tan peda que no se quejó. Por lo que la levanté, la senté en la sala y salí a pedir ayuda a mi vecino y sus amigos. Por lo que fuimos a su casa a tratarla de bajar la peda, pero seguía sin funcionar nada. Llegaron mis papás. Y para no hacerles el cuento más largo... No, me digas. Y para no hacerles el cuento más largo, entró mi mamá. Siento que está leyendo las escrituras. Emputadísima a la casa de los vecinos. Se cargó a mi amiga y a mí me jaló del brazo. Casi, casi me arrastra hacia afuera. Llegando a la casa, le marcaron a su mamá. Vino por ella, emputadísima también. Para esto, antes de irse, le dije a su mamá, aquí en esta bolsita están sus calzones. Es que se orinó. Su mamá me arrebató la bolsa mientras le decía ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ja, ja, ja. Luego a mí me metieron en el cagadón de la vida y me castigaron mi celular. Al día siguiente, la única comunicación que tenía con mi amiga era por computadora. Me mandó un mensaje en la mañana diciéndome, güey, no tengo diente. Y yo así de... ¿Cómo, güey? Me mandó una foto y no tenía la mitad del diente de enfrente. Ja, 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 ja. Me acordé que se me había caído y cuando revisé la cubeta, ahí estaba la otra mitad. Y su castigo fue no repararle el diente un buen rato. ¡Oh! ¡Ay, qué poca madre, güey! Si está culero ese castigo, güey. Si está muy extremo. Es mi archimuela. No mames. Para que te acuerdes. Ya tiene mucho que no vea esa amiga, pero en su Insta se ve que sigue disfrutando mucho el pedo, ja, ja, ja. Saludos, cotorros. Es de Slavo Ricardo, Jerry, y a mi amiga Cotorra Adrimerino. Soy su fangress por hacerme la cuarentena un poco más alegre. Ah, y un saludo. Ay, saludos, María. Un saludo. Saludos a tu diente también. Qué cag... Güey, es que hay pedas que... Verga, pero es una anécdota, güey, de hora y media. Sí, sí, sí. De hecho, ya estamos llegando a la hora, ¿verdad, Miguel? Me voy a leer una más cortita. Sí, güey. Esta es de Jonathan Nava. Rompí el frasco del feto. Ustedes, nada más como paréntesis, en alguna peda se han lastimado? O sea, que si al siguiente día dices, verga, qué putazo me metí. Sí, claro. O que te abriste, te tiraste un diente, algo. Sí, claro. Pues cuando me pegué con el ventilador en Culiacán, ¿te acuerdas? No, pero sí te pegaste. Sí, sí me pegué. O sea, alcanza a bajar la mano, güey, empiezo a sentir ¡pah! Sí. Pero todo bien, ¿no? Nada, todo bien. Se mueven bien los dedos, todo chido. Tú alguna vez te cobró factura. Estoy pensando, pero, o sea, de hecho yo, digo, la gente más o menos sabe, pero te lo juro, o sea, yo no me drogo, yo soy tranquilo, pero mis desmadres de fiesta son lo que sí, sí estoy hardcore de... No hago fiesta en tres meses. Putas enanos, coca. Pero este 17 día... Freddy Mercury se queda pedo. No, o sea, de que me armo una pinche fiesta de esas de, güey, trae chelas. Y ya valió verga, ¿no? Y pum, güey, tu muerte. Y pas, tras, tras, sí, no, mames, no. Pero sí te pones hasta tu verga en una fe... Sí, me he puesto, sí me ha pasado y me ha pasado. O sea, por ejemplo, una vez un antro... Fui a un lugar que me llevó una marca, güey, para grabar una cosa. Y ya, el día siguiente era ese pedo. Yo nunca había estado ahí. Había un rollo en mi vida que me estaba teniendo medio mal. Dije, güey, hoy me voy a disfrutar un chingo en la madre. Pues disfruté tanto que no terminé yendo al día siguiente a esa madre. No, imagínate lo de la marca. Para lo que me habían llevado. Y pues ya no trabajo con ellos. Saludos a Costeña. Sí, sí, sí. Es que joyita. ¿A ti te ha pasado algo que quedes mal con una marca? Que quede mal con una marca. No, a ratos sí me... O sea, he quedado mal, pero la neta, hasta porque yo me envergo. O sea, de repente hay agencias que la neta... Ni siquiera es culpa de la marca, es culpa de la agencia. No, la agencia la da miedo a hacer todo, güey. A las agencias la da miedo a todo. Entonces, por eso yo no culpo a las marcas. Porque siempre como intermediario está una agencia. Que a veces hasta habla por la marca sin saber qué quiere la marca. Entonces, sí han habido veces en las que yo me he envergado al nivel de decirles... ¿Saben qué? Le regreso su chingadera a esta. Yo no quiero ni el dinero. Si quieren que alguien lea un puto texto de... ¡Lo padrísima de este producto! ¿Cómo trajen un puto tiktoker? No, un cabrón que dice... Que dice verga y caca todos los días sin sus contenidos. A mí me pasó una vez. Y no porque la marca. Justamente la agencia que estaba involucrada, güey. Fui a grabar unas cosas para Coca-Cola que quedaron chingoncísimas. Era para anunciar que sacaban unas latas conmemorativas de Stranger Things. Que las latas eran al revés. Se supone que yo estaba en el set de La Cotorrisa. Y que llegaba la Coca-Race. Que yo me sacaba de pedo. Y veía que la lata ya había volteado. Pues bueno, la de la agencia me dijo... Y entonces aquí volteas y dices... ¡Oh, qué Stranger! Ese tipo de cosas, güey. Eso ni siquiera tiene sentido. A ver, si hay una... Ni siquiera está conjugado bien en inglés. Si hay una agencia que quiere trabajar con nosotros, les avisamos de una vez. Tiene que ser con la intención de dejarnos trabajar y hacerlo a nuestra manera. A mí sí me vale verga. A mí sí con nosotros. Tú sí eres besoso. A ti te vale verga. A mí sí me vale más. ¡Qué buenísima es la fanta, Cherry! Pero es que... Es que yo... A ver, a ver, a ver. Yo cuando trabajo con una marca es porque me gusta uno. Claro. Eso sí. Pero cuando me ponen a hacer ese tipo de cosas... Yo la neta no tengo pedos porque... A mí me da risa. A mí me da risa y es como... Como cuando ves series y alguien hace algo muy obvio. Muy evidente. Y eso da risa, güey. Por ejemplo, güey, digo, la gente tal vez se burla cuando dice lo de Bonais, pero a mí me daba risa. Porque yo sabía que estaba... Sabías que estabas haciéndolo muy... De la verga. La verga, güey. Güey, la pura pingüey party, pues... Güey, la verga, güey. Pingüey party. Güey. Con las botorgas de pingüey. Güey, la pura pingüey party. Güey, o sea, tan ilógico era el pinche comercial que en ese... O sea, ustedes lo ven, busquen comerciales Bonais. Güey, soy el único moreno, ¿no? A mí no me habrían invitado a la fiesta, güey. Te hubieran dado Bonais de Mona. O sea, es más lógico que estén los contundos a que esté yo. Monais. No, pero bueno, ahí es otro problema. Pero cuando te lo picharon, ¿qué dijiste? Y dije, no, y estás así. Y luego, aparte de la chava, así. Casi, casi, así al Bonais. Y dije, güey, sí. Güey, ya la traigo bien para ella. Ahora, ahí estamos hablando de algo distinto. O sea, es un comercial en el que tú no puedes meter mano al guión porque la producción es de alguien más y están buscando al talento a cámara. Claro. Pero si una marca te dice, quiero que subas a tu canal, ya sea unas historias, un posteo, un video con respecto a esto, ahí es donde creo que a los creadores de contenido les tienen que dar libertad creativa. Porque si les dices cómo lo tienen que hacer, va a quedar bien culero y forzado. No mames, me llegaron mis nuevos, por decir algo. Me llegaron mis nuevos adidas tan verguísimas como para ir a coger hoy. Pues estoy de acuerdo que no, güey. Ajá, sí, tampoco se trata de eso. ¡Guau! ¡Qué fenomenal los nuevos adidas que ahora traen más resistencia con su ultra boost! Ese tipo de cosas. ¡Eh! ¡Guau! Y es que cuando me los pongo, siento como el... No, no mames, no. Que diga, estos están bien verga. No mames, voy a salir a la calle y me voy a sentir bien padrote con estos tenis. A mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención que, ojo, de verdad lo estoy diciendo, no porque ya no trabajo con ellos. Y ahorita fue porque me mama la coca de dieta, pero... No, lo haces porque sabes que no vas a querer trabajar con Pepsi, por lo que veo. Coca me pedía mucho, en lo que sé que deciera, porque creo que me contrataron como 70 stories, güey. Era siempre así. Y yo decía, ¿quién agarra la coca como si tuvieras pinzas de prótesis? A mí me tocó. Yo no debía hacer casting, güey. Como si yo fuera un Playmobil. Yo alguna vez fui a hacer casting para un comercial y se trataba justo de eso, de cómo la agarrabas. Sí. Cómo la tomabas y cómo hacías tú. Güey. Y eso es lo que miden. En Coca me pedían cabrón que hiciera el... Obviamente el que me lo pedía era un señor que llevaba trabajando con Coca. No es mamada 60 años, güey. O sea, se ve que se quedó... Es que tienen una persona que se especializa en eso, güey. Había un cabrón, güey. Había un cabrón encargado de que la coca se viera recién sacada del refri, güey. Entonces le echaba como glicerina y yo estaba así. Mi coca. Pero por algo debe ser. El posicionamiento de marca de coca. ¿Qué le vas a criticar a Coca? Claro, güey. Pero sí, a ver. Démonos otra anécdota. Esta es de Jonathan Nava. Rompí el frasco del feto. Mi momento ha llegado. Sin anónimo. Sí, toda mi secundaria supo que lo sepa la gente. Ok. Estaba en tercero de secundaria y yo tomaba mi clase de inglés en el laboratorio de química. Se ve que era buena la escuela. Ahí en el patio. Un día que llegué a la escuela temprano, fui a dejar mis cosas al salón. Vi una caja de huevo con unos frascos de mayonesa de vidrio con unos fetos y pensé, a huevo, se lo voy a enseñar a mis compas. Y cada que se los enseñaba... Y cada que lo enseñaba, todo iba bien. Mira, todo perfecto. Ah, todo salió bien. ¿Ya viste? Calguísima. Y el pensado salió muy bien. Salió muy bien. Salió. Este... Al querer ponerlo de vuelta en su lugar, chocaron los frascos y se escuchó un tin muy agudo y se partió la mitad del frasco. Toda la escuela olía formol. Todo el día me regañaron por jugar con un niño muerto y casi desmayaron a todos mis compañeros por la olor a formol. Ah, era un feto feto. Sí, güey. Yo pensé que era un feto como de pollo por lo de los huevos y así. Ustedes no tenían en su escuela este tipo de cosas. Que veías al niño así. Güey, yo no sé... O sea, por ejemplo, yo estaba en Ciudad Juárez y el laboratorio estaba abierto y podías hacerle así y veías cosas. Sí. Y había un feto, güey. Un feto ahí, o sea, al alcance de todos. Le podías hacer así, tomarte. ¡Jumbo de bebé! Profesor, se agita antes de tomar, ¿verdad? Oye, hacías la broma, ¿no? Llegabas con una toalla y le decías, mira, niño envuelto. Néctar de bebé. ¿Has visto los uranos en almíbar? Checate esto. Oye, ¿por qué estabas en Juárez? Eh... Porque mi mamá se fue a vivir para allá. Se fue a vivir para allá, entonces yo me fui y luego mi hermano. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Cuatro años. ¿Y chingón? Sí, muy verga. ¿Sí? Muy verga. Era cuando estaba... O sea, güey, yo me iba de mi casa a la escuela caminando, iba a fiestas caminando. O sea, no había ningún pedo, pero a las tres de la mañana, X. Pero, güey, hoy en día no mames. No, no mames. ¿Cómo? Es la misma ciudad, parece que la... Sí, parece que es el semáforo rojo. El semáforo rojo, aquí le llamamos toque de queda. Sí, güey. Pero es bonito, la neta es que es bonito. Cuando justamente me invitaron Lolo y Badía, la primera vez a dar un show allá, se me hizo bien chingón, güey. Lo que me llamó un poco la atención fue cuando me dijeron al lado de tu hotel es donde enterraban a las muertas de Juárez y yo dije, oh, ¿no tienes un Holiday Inn, por ejemplo? Sí, güey. Pero bonito, la verdad es que Juárez es chingón. Sí, está muy chingón. ¿Sí lo extrañas, Anel? Sí, sí, sí. De hecho, en algún momento con mi novia, oye, sí nos vamos a vivir, pero al paso, que está al ladito y no es lo mismo, obviamente, pero también Juárez está padre como para ir y jaguear un rato. Te chingas tu burrito y te regresas al paso. Sí, ya. Bajita la mano, lo que nos dijo es que lo que más le gustaba de Ciudad Juárez era el paso. Sí, a todos los que viven en fronteras es lo que les mama. O sea, es que es parte de la experiencia de vivir en una ciudad fronteriza. Y dice, güey, Tijuana es la verga. ¿San Diego? San Diego. Sí. Sí, claro. Sí, la neta de Tijuana lo más chingón es que te cruzas a San Diego. Tijuana, Tijuana para echar desmadre y San Diego para todo lo demás. Que Tijuana también está padre, güey. A mí Tijuana me mama. Cada que vamos nos la pasamos cabrón. Un saludo a los golfos que siempre nos tratan, güey. Nada, mames, cada vez que vamos a Tijuana es una joya. Son unas golfas, compito. De Hong Kong. Para ponerte en contexto, sí. De Hong Kong. Son las señoras chingadas que nos caen muy bien. A mí me trataron muy bien en Hong Kong. Me trataron muy bien en Hong Kong, güey. La verdad es que sí, como rey. Yo no sabía de show. Le platiqué a mi novia y dice que quiere ir a ver el show del... Yo me llevé a Charing, güey. Eso dicen, eso dicen, güey. Y luego tienes que estar viendo tú ahí los candelabros. Ay, qué bonito está todo. Yo me llevé a Charing, güey, y estábamos bien emocionados todos, güey. Es que es como un Ringling Brothers con tetas, güey. Charing la estaba entrevistando, casi. Sí, sí. Sí, sí. Ay, qué padre. Sí, sí. ¿Y a qué hora sales? Sí. Ahí estaba Charing y yo. Ya no, se me hace tan antojable agarrarle las chichis. Gracias. Es una experiencia tijuana. Sí, Charing estaba platicando con él a poca madre. ¿Y cuánto ganas, por ejemplo? ¿Qué increíble? ¿Tienes prestación? Sí. ¿Tienes prestación? ¿Le has dicho que no, Pito? ¿Qué? ¿Esa ya terminó ahí? Ya. Ok, vamos a darnos una más. Este, ¿qué nos pone? A ver. ¿Qué es lo que me ha dicho? Linchando filósofo. Ok, así se llama. Les juro, vale la pena leerla. Anónimo, porfa. Ok, bueno, ahí, por favor, ¿no? ¿Para qué no vaya a ser? No vaya a ser, pobrecito. Todo esto se remonta en el bello CCH Azcapotzalco. Era un día maravilloso en el cual se presentaría una asamblea en contra de un profesor de filosofía, el cual tenía demasiadas denuncias, pero nadie procedía contra él. El punto es que para la asamblea solicitaban su presencia, pero nada pendejo este güey se desapareció horas antes. Nadie, absolutamente nadie sabía dónde estaba. Mis compas y yo andábamos vagando por la escuela, claro, al pendiente de lo que sucedía durante la asamblea para después encontrarnos con una profesora y poder conversar un poquito con ella. Todo marchaba normal, una plática cualquiera como la de todos los días, hasta que uno de mis amigos tuvo la idea de hacer la siguiente pregunta. Disculpe, profesora, ¿no sabe dónde se encuentra el profe acusado? Para lo que ella muy discretamente responde, sí, se encuentra en la Coordinación de Historia, cuyo edificio se encontraba casi al lado de la asamblea. Posteriormente, la profesora al terminar su oración se alejó rápidamente de nosotros y como buenos chismosos procedimos a decirle a los dirigentes de la mesa dónde estaba. Después de que nosotros fuéramos a avisar dónde se encontraba, empezó el desmadre. Llegaron encapuchadas a madreárselo, pues la dirección se negaba a expulsarlo. Él intentó huir, pero solo logró que toda la escuela se juntara para zapearlo, escupirle, pintarlo y hasta aventarle miados, güey. Quiero aclarar que el profesor era una mierda y digo era porque al parecer ahora es cristiano. Adjunto... Si se lo merecía, qué bueno, güey. Ay, dice adjunto pruebas y dónde está el video. Pues tú la mandaste, güey. No, me lleva a la verga. ¿Y las pruebas de la putiza? Lo que no entiendo... Lo que no entiendo es por qué... ¿Por qué anónimo? Sí, sí, adjunto el video. No, aparte le escupió a media escuela, ¿no? Sí. Voy a decir que fue mi gargajo. No, nada, sí, sí, a ver, a ver, le... Azcapotzalco. Se se hacha Azcapotzalco. Es que si hay profesores bien hijos de puta, güey. Ay, y la verdad es que sí, sí te enver... Salud. Sí te envergas si sabes que el profesor es una mierda, güey. Que tiene varias denuncias y que nadie hiciera nada al respecto. Es que tengo el... ¿Sabes el de protección, no? Sí, no veo ni madre. Mira, alumnos de 6DH se expulsan a profesor por presunto acoso. No, mames. Ah, qué bueno, güey. La neta es que... Bueno, aquí les va a salir el video. A ver. Ay, se juntó un acampal, güey. Virga, parece como si el profesor hubiera ganado el mundial, güey. Es que lo recibe la gente en la calle. Te vamos a escupir, te vamos a escupir. Ah, se lo llevaron a putas. A ver, si era un güey con muchas denuncias y la escuela no quería hacer nada al respecto, la neta sí me está... Claro, 100%, güey, claro. A ver qué otro profesor se avienta, ¿no? Iván P. Luego dicen, ¿por qué las burras se ponen agresivas por este tipo de cosas? Porque no hacen nada al respecto y lo tienen que acabar haciendo ellas. Sí, 100%. Y se vieron, se vieron buen pedo si realmente sí era acoso, güey, lo que hacía este cabrón. Ay, aparte, o sea, por lo que cuenta la anécdota, si le creemos al que nos está contando la anécdota, eran varias denuncias. Está todo lampareado el pendejo. Güey, fue peor al güey de acá, ¿no? Sí, al que lo va cuidando. Fue el que estaba escoltando, güey. Qué loco, güey. Si se mama diciendo anónimo y hay ahí 3.000, ¿quién es cabrón? Ah, exacto. Yo creo que lo que quiere es que más bien el profesor no se entere que él fue el que dio el pitazo, güey. Ah, ya. Para que no diga el profesor, tú eres el responsable del pérdida de mi vida, güey. Te voy a reprobar. ¿Nunca les tocó, güey, en su escuela, alguna mamá así? O sea, que se saliera de control que alguien le pegue al profesor al revés, güey. Una vez en mi escuela, o sea, nada más... Una vez en mi escuela privada, güey. Yo no sé esas mamadas. No de vergazos, pero alguna vez un güey de mi generación que, no estoy seguro, creo que tenía asbergers. O sea, como que de repente podía tener actitudes que decían, no mames, nadie habría hecho eso más que... ¿Era profesor o alumno? No, era alumno. Ah, ok. Y un día estamos en educación física con el típico profe gritón, o sea, de que los que están, el como rudo, el que grita y la verga, nos tenía ahí todos sentados. Nos estaba diciendo no sé qué chingados y el güey de la nada se levanta y dice, ya estoy hasta la verga. Me cagas, me cagas tú, me cagas todo y ya me voy a la verga. Y hasta el profesor se quedó como... Ay, cabrón, no le puedo ni decir como, ¿cómo te atreves? No, y más si sabes que tiene eso, güey, ¿qué le vas a decir? Pero digo, no, no es como que te voy a clavar un lápiz en el ojo, tampoco estaba loco el güey, o sea, nada más, como que... ¿Quién sabe, güey? Ya no me la juego, ¿eh? Para lo que gano de profesor digo, vete, vete a la verga, güey, sí. Ok, va, sí, te pongo falta nomás. Sí, no me pagan suficiente, llegan los chinguetos, güey. Pero no, eso es como que lo más que he visto así de alguien confrontando a un maestro o algo así. ¿En la tuya sí? No. ¿Cuándo ibas en tu cárcel, ahí no pasó algo? Pues sí, güey, pasaban un chingo. No, es que estuvo como en 15 escuelas y dice que una fue como una cárcel. Una fue como una prisión. Pero ahí sí más eran los alumnos que hacían cosas súper ojetes, güey. Pero como profesor que haya perdido el control y manejarse a alguien, no. No, casi no. No, los... Como que nada más pasa en Estados Unidos, ¿no? Y en China, güey. ¿En China? Bueno, la verdad, es que no quiero sanar racista, la neta, solamente sabía que era en Asia, pero no sé si... No sé si fue en China o en Japón, pero alguna vez vimos una compilación de videos... Sí, de profesores. ...de profesores asiáticos agarrándose a vergasos con sus estudiantes. Pero se ve que es relativamente normal. Sí, sí, se ve súper común, güey. Es como en el hockey, se tienen que hacer juntar y... Sí, y siguen con la clase, güey. Eso es lo cabrón, que en algunos videos se agarran a vergasos. Y ya después es como... Bueno, continuamos con la clase, chicos. A ver si también les ponemos un clipsito ahí de algo de lo que hemos visto, pero... No, a mí afortunadamente no me tocó ver vergasos en un salón. Y en tu larga trayectoria de YouTube nunca te emputaste así con alguien al grado de... El Estafador, seguro, sí se merece unos vergasos, ¿no? Pero de que hayas visto así polémica de putazos, ¿no, güey? Como que YouTube es muy tranquilo, ¿no? No, mames, no, güey. No, 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 no. Pero, o sea, como de que se iban a agarrar a putazos y no se agarraron. Ajá. O que sí haya pasado. Sí, o pleitecitos entre youtubers. Échate la premisa. Ahí te va. Ahí te va uno. Danos carnita para que salga en el TVN. Ahí te va uno. A mí me contó alguien. A mí me contó alguien que no voy a decir quién, pero sí a quién. Me contó un güey que, o sea, obviamente está... O sea, está ya más grande todo, ¿no? Más grande que yo y así. Ok, The Brian Show. Ajá. Sí. No. Pero el güey se quería madrear al MAURG1. Ay, a veces se lo merece, güey. Y lo cuadró, güey. O sea, como que le pusieron un 4, güey. Y el güey ya estaba en el lugar sin saber que se lo iban a madrear, güey. No. Ajá. No, sí. Y que al final... O sea, el güey, tipo... Tú lo hiciste, ¿no? Para que estuviera el MAURG1. Y tú le hablas a este güey. Oye, güey. Ya está ahí. Ya está ahí, güey. Pero la neta ya lo traté y todo, güey. Le picaron a Mario Bessares. Sí, no lo hagas, güey. O sea, de tal... Ya estaba en el charco a la rana. No, no lo hagas porque, pues, este... No sé, güey. O sea, neta... No dijo como que le daba lástima ni nada. Pero, pues, no, güey. ¿Sabes? Le ganó el corazón. Ajá. Y el otro güey dijo, va, pues, ni pedo. Y ya. No se lo madrió a MAURG1. Y MAURG1 se enteró o se está enterando ahorita. MAURG1 se está enterando ahorita. ¡Guau! Órale. Esa vez que llegaste los bisquetes y los pegrón y estaba cerrado, te iban a romper. Es que el güey, yo lo he visto de repente. Todos los que se dedican a dar noticias caen de repente en cagarle los huevos porque siempre se van a agarrar postura por alguno de los bandos, güey. No sé. Porque si están hablando de la polémica, digamos, güey, alguna polémica entre Joss y alguien, pues el güey es inevitable que agarre postura por la otra persona. Entonces, obviamente, Joss lo termina odiando y lo quiere madrear. Pero igual el güey es buen tipo. O sea, si yo no se lo... Sí, o sea, es como lo que ustedes hacen, ¿no? Hacen comedia, la madre, y de pronto un chiste a lo mejor no le parece a alguien, güey. Te vamos a putear, pinche. Pinches lobo, te pasaste de verga diciendo esto. Estamos echando a desmadre. No. Lo que tal vez igual y cala un poco más de Mau es que nosotros nos escudamos con este pedo de estamos siendo rey. Y de verdad, nuestra única intención es sacar el chiste, güey. Yo aviento el remate y digo, verga, ¿qué hice? Pero lo hago con la intención de que se rían. Igual y Mau, pues sí trae esta onda como de chisme, ¿no? Polémica. Pues es un canal de chismes. Sí, sí. No mames, le iban a partir su madre, güey. Sí, sí, sí. Acabando la episodio nos dices quién. Sí. No, pero o sea, sí. Yo conozco al Mau y está alto, güey. Sí. O sea, el güey no es un ñango ahí todo pendejón, pero está alto, está no mamado, pero pues sí está medio gordillo. Pero es cosa de que uno de los que se los iba a verguear y ya era con un bate. Pero el otro sí se lo madreaba, pues. Aparte, Mau, estará muy grande y todo, pero se ve a esos güeyes que le metes un vergazo y le hace. Como que no se ve muy bien. O sea, sí se puede madrear con mi carnal, pon tu güey, ¿no? Ah, yo sí le sacaría un tiro con el ángel, güey. Tu hermano está enorme, güey. No, o sea, el que se iba a madrear era este güey. Ah, ok, 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 ok. Sí se madreaba con mi carnal, a lo mejor. También ustedes de repente se han de ver metido en pedos, ¿no, güey? ¿De qué? ¿De madrazos? Ajá, que te hayan dicho, te mamaste con lo que hiciste en el episodio de profesores. No, eh. No, mi hermano, mi hermano un poco por el escorpión. Sí. Pero cosas súper, la neta, súper pendejas. O sea, de, este, ay, salí en el escorpión y no quería salir porque yo iba caminando por la calle. No mames. Ajá. Guau. Pero no tanto como de, no mames, te burlaste de los taxistas, no. Es que, pues, por lo menos ya el camino que llevamos recorrido en YouTube y digo que llevamos, llevamos aquí dos años, tú llevas diez, ¿no? Pero como que la gente ya agarra un poco más el pedo, güey. O sea, ya sabe que no es con esa intención. En la mayoría de las veces, ¿eh? Porque hay gente, hay canales que sí son parte, güey. Es que, ¿sabes qué? Es dependiendo de la época y la época de cada persona, güey. Porque, o sea, yo he visto, ¿no? Que, güey, pinches chistes pasadísimos de verga que yo tengo en mis videos, güey. Sí, claro. Y que, güey, hay gente que, ja, ja, ja. Y tengo los tweets de cómo se ríen. Sí. Y un año después, oh, no mames, saliste sin cubrebocas. Tipo, no mames, ¿no? ¿Sabes? O sea, cabrón, sí, no está bien, no está bien. Pero, güey, estabas aplaudiéndome y me apoyaste en esta cosa de la verga, no mames. Y justo es el contexto y la época, lo que dices. Igual hay cosas que hace tres años pensábamos que estaban cagadísimas. Y tres años después dices, no, no está tan cagado hacer eso. Pero también el rollo es, si esa persona se rió de los atropellos. Claro. No vengas a mamar que no traigo cubrebocas. Ajá. La doble moral. Sí, no, pero aparte, después sale un pedo de atropellos, güey. Ja, ja, ja. Y esta persona ya pensó y dice, eso no está cagado. Ajá. Güey, no puedes juzgar a alguien que no ha vivido el proceso que tú ya viviste. Exacto. Porque antes te daba risa eso. Exactamente, tal cual, justo, tal cual es eso. O sea, es un pedo de, estamos como aprendiendo, lo dice bien Ana Julia, sí nos podemos reír de todo, pero hay que ver cómo y cómo darle la vuelta para que siga siendo chistoso. Pero sí está, sí está bien que hace cuatro años dijéramos, sí, qué cagado está esto, pero mejor lo voy a tocar desde este punto de vista. Sí, a ver, ya estamos viviendo una época en la que de entrada ya te cuestionas las cosas antes de subirlas. Antes era al por mayor y porque ja, 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 bla, 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 bla. Y ahorita sí hay varias veces que dices, a ver, qué, qué, qué tan bueno está el chiste, qué, qué tanto vale la pena, que a quién le puede afectar. Pero es que todo es cuestionable, todo es cuestionable. Todo, todo. Y güey, o sea, a mi novia le encanta el mundo de los gays, de los drags, de todo eso. Y hay mucha jerga de cómo hablan los gays o las chicas que les gusta todo eso. Y es de, ay, me gusta, es que ando con un chacal. Güey, eso es peyorativo, güey. O sea, eso tiene que ver con lo socioeconómico, con que el güey, su color de piel, su educación. O sea. Sí, como que se les permite un poco más, ¿no? Sí, 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 de repente. O sea, hay cosas que, y pero, si no vamos a juzgar y vamos a decir, güey, ese es pinche chacal, ¿no? Y si nos reímos, güey. Sí, porque justo, o sea, mi intención no es decirle todo lo que implica la palabra, güey, ¿no? Exactamente. Ajá, pero luego la gente se desvía y, es que tú le dijiste esto por esto y aquello. No, definitivamente crear contenido en 2020 es un campo de minas. Sí, los polinesios, güey. Sí, güey. Recuerden haber ido haciendo un brazo, definitivamente. Hasta los polinesios se pueden meter en pedo, güey. Yo puedo decir, el arena no me está viendo feo. No, es que así quedó. Es más, yo creo. No, un saludo, un saludo. Quedó bien. Yo creo que todavía los que hacen contenidos para niños chiquitos están todavía mucho más expuestos, güey. Sí. O sea, porque a ellos se les va con algo y ahí entra toda la gente de, tú haces contenido para niños. Sí. Todavía, todavía sí haces contenido para niños. A mí se me sigue haciendo muy extraño. Ya lo, de hecho, lo dije en el episodio con Luisito. Estos güeyes de más de 30 que se enfocan en contenido para niños y no eres Tatiana, está raro, güey. A mí se me sigue haciendo raro. Y no, güey, pero es que están muy fuera del radar, güey. Ese es el punto. Sí. O sea, tú, a ti te ve gente que a lo mejor la piensa más que no mames. O sea, no creo, sí, pero no creo que niños de 10 años te vean. Sí, no, no, no. Más que uno de 30, ¿no? Para nada, claro. Entienden mucho más el concepto. Claro, güey. Pero, o sea, los papás neta no se ponen a ver los videos con los niños, de contenido de niños, que es súper explícito, súper sexual y no mames, ¿no, güey? Sí. O sea, no sé, están muy fuera del radar, pero ahí está, güey. Ahí está, solamente hay que ponerle atención. Yo me puse a ver un canal con Ricardo, no voy a decir cuál porque lo que menos quiero es polémica con el canal, pero de le vamos a hacer una broma por 24 horas a tal persona, güey, y se avientan la broma y vimos el target, güey. Son niños de 11 años, 10 años, 9 años y están hablando de que están pachecos, güey, de que cogieron el día anterior, de los tatuajes que se van a hacer y dices, va, todo eso, si se lo hablas a un güey de 30, está bien, pero le estás hablando a un niño de 9, 10 años, güey, está cabrón. Vayan a cancelar esos, güey. Mata, les enseño a uno que, o sea, te lo juro, o sea, su cruz son niños, güey, ¿sabes? O sea, es como de, ok. ¿Su cruz son niños? Sí, sí, sí. ¿Qué canal es ese? ¿El del Vaticano? Sí, 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 sí. ¿Neta? Guau, güey. Hay un uruguayo o argentino que su cruz son enanos, ¿no? ¿Enanos? Sí, por ahí vi. Ah, el Yao Cabrera. Ese, güey. Ya se lo llevaron al... Fueron a su casa, güey, y se lo llevó la policía, güey. No mames. Pero ya real, güey. ¿Pero qué pasó? Pues que sí se veía bien raro ese carro. Pues todo, o sea, el güey, el güey pegó muy duro. Todo mal con ese carro. Pegó muy duro y de pronto, o sea, no de pronto, siempre ha tenido polémicas medio fuertes. O sea, no es de, güey, tú te peleaste a golpes. No, o sea, de, güey, violación y todo así. Hasta que a él estuvo envuelto en un pedo con él, ¿no? Ajá. Y ya ahorita, pues, o sea, no es como que, oh, ahí viene la policía y él se grabó. No, güey, o sea. Vamos a correr, chamaco. Sí, vecinos así y sí se ven como medio policías militares. Fingió su muerte dos días antes. Fingió su muerte dos días antes. Nos está confirmando la producción. Fingió su muerte. Migue, ¿es correcto lo que dices? Que le dispararon. Es correcto. No mames. Mira, hay como dos fotos diferentes. Dos fotos diferentes. Es que si ya estás metido en cosas tan densas y tonojetes, güey, no mames, ya. O sea, eso ya va mucho más allá de la polémica por un chiste que hiciste, güey. O sea, esto ya es un delito real. Ya de un chiste mal atinado a una acción, hay un mundo de diferencia. ¿No acaba de suceder, güey, de que se lo lleve a la policía? Antierro. No mames. ¡Wow! ¡Jotorreando y chismeando! Oye, ¿qué más nos cuentes, güey? No, traigo un chismecito, a ver. Un día me iban a madrear junto con Mau y RG. Estaba yo en los biscuits. Güey, qué loco. Sí, güey. No, no mames. Que, en parte, qué bueno que ya se tome acción en ese tipo de cosas, güey. O sea, ya por lo que se le acusa a este cabrón, ya está mucho más denso, güey. No mames. No, no sé. ¿Alguna vez ves un canal, güey? Sí se veía un güey bien raro, güey. O sea, no había escuchado de él, pero ahorita me voy a aventar todo el chiste. Hay un video que a mí me da risa. Pero hace cuenta que iban como en un coche, pero como muy despacio porque había mucha gente de, ay, no sé qué, ¿no? Y papá, papá. Hola, un saludo. Un niño, papá, pegándole, pero a la ventana en donde estaba Yao. Y Yao le hace, hey, ya, hey. Y se baja, le hace, ¿qué no? Respeta, respeta, por favor. Una madre así le dice. Y el niño se queda así, pero niño como de ocho años. Ay, no. Dice, si no te enseño tu papá, yo te enseño. Guau. Y cierra y baja el video y dice, no tengo papá. No. Y le hace. No. Y le hace Yao. Le hace Yao por algo ha de ser. No. No, güey. Es una basura ese cabrón, güey. No mames. O sea, sí. Pero a ver, güey. A ver, a ver, a ver. Es que esa es la doble moral, güey. Sí. Pobre el niño, pero el niño ha apoyado durante mucho tiempo seguramente a Yao Cabrera. Pero ¿quién le ha dado, chico, el niño? Me vale ver. Por algo no te acuerdas. No, pero. ¿Qué sabes a los ocho, güey? No mames, güey. De nuevo el tema de que se exponen mucho más a cagarle a los que hacen contenidos para niños, güey. Claro, güey. Porque si le dices eso a un cabrón de 22 años que te encontraste en el centro comercial, se caga de la risa y dice, no mames, güey. Ah, te mamaste, güey. Ahora sí lo atropellamos. Un morro de ocho que le dicen que por algo no tiene papá. Guau. Por algo a decir. Pues ahorita por algo te llevaron a la cárcel. No, pero, o sea, es que ese es el rollo que es un niño, sí, pero, güey, pues ha apoyado todo. Seguramente ese niño le ha puesto comentarios también a personas porque le dijo a este güey que lo hiciera. Claro, no, no, por supuesto. No, aquí lo que yo defiendo es que un niño de ocho no tiene puta idea, güey. En su salón dicen, Yao es lo de hoy, va y lo ve, güey. O sea, no sé qué te gustaba de los nueve, güey. Es que no. Las señoras, pero aparte. Cuando tenía nueve creo que no había YouTube, ¿no? ¿Hace cuántos años lleva YouTube? ¿Hace cuántos años lleva YouTube? Sí, o sea, ¿cuántos años tiene YouTube? ¿Cuántos años tiene YouTube? ¿Cómo que será? ¿2005? ¿Youtube? ¿2006? ¿2006? ¿2006? Todavía no tocaba, güey. Pues estaba yo viendo caricaturas todavía. Sí, claro, para lo que voy a decir. Entonces, te gustaban cosas que no tenías mucho sentido de por qué te gustaban, güey. Tenías ocho. No, claro, en el recreo alguien te decía, esto está verga y era lo que empezabas a ver, güey. Claro. O sea, ya en realidad, ya cuando ves de grande Beyblade, dices, ¿qué mamada es esta? Yo escuché a Alin Biscuit a los nueve para que Abraham no me molesteara, güey. Y no me gustaba Alin Biscuit, picho Abraham, pendejo. Que en realidad tú estabas cantando cosas de hash en tu cabeza. Yo estaba con Pandora, güey. Pero por fuera, güey. No, mire, ahí está. No golpees el auto. No golpees el auto. No te lo enseñé a tu papá, te lo enseñé yo. Ya veo, porque te enseñé a tu... No, mire. Ya veo. También al niño se lo va a haber dicho como para chingar. Sí, no sonó tan tierno como me lo imaginé. No tengo papá. No tengo papá Joe. Por algo de ser. Díselo así en la patrulla en la que te están llevando a ver si esto es bueno. Qué loco, güey. Sí, güey, no mames, está cabrón. Un mundo de experiencias lo de YouTube, ¿eh? Sí. ¿Y estás más a gusto ahorita en Twitch que en YouTube? No, estoy en Facebook. En Facebook. Lo vuelvo a repetir, ¿verdad? No importa. ¿Y estás más a gusto en Facebook que en YouTube? Sí, sí, estoy en Facebook. No, estoy en Facebook. Hay que agarrar todo. Estoy en Facebook. Sí, me gusta, me gusta transmitir. Es que, ¿sabes qué, güey? O sea, digo, seguramente les ha de haber pasado con algo que han hecho, que hacen tanto eso, que no es como que lo odian, pero de pronto se les presenta una oportunidad de hacer otra cosa que también les gusta, pero no son tan buenos. Y dicen, va. Sí, no, claro, porque quieres como cambiar de ambiente, güey. Y igual ya es un pedo ya más mío, no sé, o sea, uno lo piensa y no lo dice por temor a sonar mamón, pero yo sé que, güey, si vuelvo, güey, y hago las cosas, o sea, en mi mente, sé que lo puedo volver a hacer, porque esa es la fórmula. Sabes cómo es la fórmula de internet, la dominas, claro, por supuesto. Y desde lo más chido hasta lo más burdo, ¿no? Así, ay, güey, este, me caso, ay, no es cierto, bueno, este video se trata de tal cosa, cuatro millones de vidas, ¿no? O sea... ¿Hacen cabrón eso, ah, güey? Sí, el clickbait. Mato a mi mamá, se crean, voy a abrir una paleta de limón. Sí, exacto. Yo hice un video así, tal cual, me valió madre, ¿no? Era una promoción de un juego, ¿no? Y aparte había, era la época donde Badabun tenía más polémica, aparte, ¿no? Entonces, la, creo que el video se llama Badabun me da asco, y yo salgo así, este, quiero visitas, una cosa así, y ya promociono el juego, y después hablo de muchas cosas, y una cosa de Badabun, y digo, güey, al final este pedo es, o sea, el título y la miniatura es para tener views, y seguramente va a tener, güey. Y el video se trataba de en sí eso, güey, de lo fácil que muchas veces pasa este tipo de cosas, o sea, tú podrás esforzarte mucho en algo, pero si no tiene una buena miniatura y buen título, un clickbait, como le dicen. Da coraje, güey. Sí, o sea, güey, te lo juro que un chingo de videos se han quedado ahí sin views, o muchos tienen muchos views sin contenido, ¿no? Hay que poner cosas así, Jerry. Sí, nada más hay que... No, se muere Ricardo. No, mira, mira, mira. Se muere Ricardo. O sea, fue casi... El primer segundo de Ricardo. ¿Qué tal, amigos? Me morí de pena hoy que me pasó algo. Sí. Pero no sientes que también el que está viendo eso se siente estafado y ya no lo quiere ver, güey. Esa chingata tu madre, güey. Sí, sí, ¿no? Algunos, pero otros sí se quedan. No, pero es que al final esas views no son de las personas que te ven, son de las personas que van a llegar por el título. Claro, y ya se quedan algunos. Ajá. Sí, exacto. Eso sí. Sí, 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 o sea, si ustedes... A lo mejor este lo van a ver sus fans, mis fans, y si le ponen un título escandaloso... A ver, ¿cuál es el título escandaloso para el que podemos llegar para el rating? ¿Tú propones? ¿Qué le ponemos, güey? Werder madre a Mau RG. No, 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 no. Este, algo así. Sí, está bueno eso. O sea, como de... Iba a... Iba a madrear a un youtuber. Así nada más. Ok. ¿No? Porque sí iba a madrear a un youtuber. Yo no. Alguien. Y se los conté. Ya, se queda. Werder iba a madrear a un youtuber. Ese va a ser el Diesel Love. Sí, agüero, güey. Güey, pues qué chingón que nos acompañaste. Muchas gracias. Gracias por venir, güey. Este, nos la pasamos de toda madre. Ya nos llevamos desde antes, güey. Sí, sí, sí. Y fue una gozada que estuvieras. Si quieres anunciar algo, si de algo te sirve en nuestras redes. Le va a ser como a Luisita. Nah. Nah, nah. Si no, si se va así. Pero cagado, chistoso, pero es que era la verdad. Tiene 30 millones y va a venir aquí a 400 mil personas a decirle. Ah, pues síganme en Luisita. Compre mi... Hasta que ya se acabó. Exacto. Para cuando esté este video ya se acabó, güey. Este... No, pues miren, tengo... De hecho, les había comentado. Tengo un canal de apuestas. Sí, ya está la invitación abierta. Este güey es súper ludópata, güey. Justo le decía en WhatsApp que tuve mi temporada bien turbia. Ahí lo vas a ver llegar con el Blu-ray, güey. No, pero invítame, güey. Me voy a dar la apuesta. Está bueno. ¿Cuánto me darían por el iPhone ahorita? Va, los Pumas, güey. Sí, se remontan 4-0. Yo sí le aposté ese partido. A ver, ¿cuál sería el consejo? ¿Qué pica agarrarías ahí? Para la vuelta. Ah, porque sale el domingo, ¿verdad? Sale el domingo. La vuelta. Ya pasó, güey. Ah, ¿fue el sábado? Sí. A ver, ¿qué hubieras dicho? A ver si es cierto. Este... No, güey. O sea, está muy fácil. Va a ser... Yo creo que va a ser menos de 2.5 goles. ¿Sí? Sí, porque se va a meter atrás. O sea, Cruz Azul se metió atrás contra Tigres ganando 3-1. Imagínate, con 4-0, güey. Sí, sí. ¿No? O sea, eso. Y yo creo que pasa León también. ¿Pasa León? Sí, sí, sí. Quedaron 1-1 la aida, ¿no? Sí. Y yo creo que va a pasar con empate, güey. O sea, porque con un empate... Ahí tienen el pick. Caliente, patrocíname. Ponen... Menos 2.5, Cruz Azul contra Pumas. Y pasa León. Ahí lo meten en Parley. Pinche la nota. Ya quiero ver al pobre cotorro que confío en ustedes, güey. No, que dice... No mames, a huevos. Esos güeyes sí saben. Voy a llevar todos mis ahorros. No, eso ya pasó. Esto es para que digan... No mames, lo hubiera hecho. Pero más que eso es para que se entretengan, ¿eh? No, no. Sí, 100%. Eso es lo más importante. O sea, en el canal nos entretenemos. Hablamos de eso. Ese entretenimiento alrededor de las apuestas. Yo después de casi haber empeñado a mi abuela, te puedo decir ahorita, que la apuesta la tienes que ver como cuánto me hubiera gastado en la peda, cuánto me hubiera gastado en una comida. Eso me voy a gastar en un PIB. Sí, como gasto, no como inversión. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Venlo como diversión. Ya lo perdiste. Ajá, el dinero, güey, te sirve para comprarte esto, 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 güey. O tirarlo en una apuesta. Entonces, ¿cuánto vas a decidir tirar en una apuesta? Si le quieres meter más picor al partido, que igual y tú le vas a la América y estás viendo Cruzul Pumas y te vale pito. Apuesta a la colegiatura de tus hijos. Y te la vas a pasar bien. A ti es aquí vamos a dejar tu canal de apuestas. Arre. Bellísimo. Pues ya están, amigos. Muchas gracias por habernos visto. Espero les haya gustado mucho. Los queremos mucho. Denle like. Suscríbanse al exclusivo. Si no se quieren suscribir al exclusivo, por lo menos denle like y compártanle. Hagan las cosas que pueden hacer gratis. Las que son gratis. Lo vamos a apreciar mucho. Que empiecen una bonita semana, cotorros. Les mando un beso donde lo quieran. Adiós, producción.